¡Lo buggeé! ¡Martín! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Está buggeado! ¡Jajajaja! ¡Míralo! ¡No puede ser difícil! ¡Me mame, güey! ¡Cúrame, güey! ¡No mames! ¡Lo buggeé! ¡Lo buggeé! ¡Lo buggeé! ¡Lo buggeé! ¡No mames, güey! ¡Qué mal pedo! ¡Me mame, güey! ¡Ya va a salir! ¡Sí! ¡Lo más seguro! ¡Tibak! ¡Tibak! ¡No mames, güey! ¡Es culero! ¡Fuermerlo! ¡Fuermerlo! ¡Ay, perro! ¡Es culero, güey! ¡Dé un madrazo! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Vete a reparar, güey! ¡Te lo estoy quemando, güey! ¡Qué cagado! ¡Yo también, güey! ¡No voy a subir a YouTube, güey! ¡Es lo mejor que me ha pasado de mucho tiempo! ¡No, cállate con él! ¿Qué tal si se sale Jesus? ¡Nel! ¡No tengo que curarme, güey! ¡Ya, váyanse! ¡Pobrecito, güey! ¡No se va a salir por no perder puntos, güey! ¡Qué mal miedo, güey! ¡Sí, no! Porque si no, va a perder todos los puntos que consiguió, güey! ¡Ya voy a conseguir más puntos que he captado! ¡Oh, no! ¡Déjame pasar, culero! ¡No mames, güey! ¿Por qué no pasó eso cuando yo estaba vivo? ¡Güey! ¡Me pasé de la alza! ¡Ay, me mató! ¡Cúbrame, Martín! ¡Farméame! Espérame, me estoy currando a YouTube, güey. ¡Pobrecito, güey! ¡Eso más culero que he visto en mucho tiempo! ¡No eches de ahí, tío! ¡No eches de ahí! ¡Ya me recobré un poco! ¡Pobrecito! Ahí fue tu rango 1, güey. ¡Pobrecito! Se puede ver que es tu rango 1, güey. No, pobrecito, güey. ¡Ay, está bien chido, güey! El mejor video de la historia, güey. ¡Pum! 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 Salto en 3%! Yo voy a sacar partida perfectaóm. Yo no sé si partida perfecta wey, pero estuvo muy límido eso. Ya estoy, pero ¿ESTÁ? ¡Una risa aquí! Wey, no pensé que fuera a pasar eso! Yo nunca quería que volviera a pasar. De nada, Martín Pobre chibi, ¿por qué no pasó con tu chibi? No murió, güey 94 mil, güey Saqué dos pepitas Güey, bajó a dos, güey